¡Buenos días, profesora! ¡Buenos días, compañeros! El día de hoy le voy a lanzar el tema iClub. ¿Qué es iClub? Es un sistema de almacenamiento, nube o club de Apple Corporación. Pues hasta ahora es la última aplicación que ha podido sacar Apple al mercado. ¿Para qué sirve? Pues actualmente es un centro de datos, de sincronización de correo electrónico. Pues permite almacenar fotos, videos, aplicaciones, documentos, recordatorios, notas, book, contactos, etc. ¿Quién me inventó en qué me salió a la venta? Su invento fue Steven Hoops. Y fue lanzado o mostrado este de junio de 2011. Y al público la venta en general el 12 de octubre de 2011. ¿En qué dispositivos se puede descargar iClub? Se puede descargar con iPhones, iPods, iPads o también un computador personal. Como Mac, OS, Windows, entre otros aparatos electrónicos. Gracias.